Fundación Huancabilca cuenta con un centro de desarrollo integral comunitario, primer modelo en Ecuador, ubicado en el Guasmo, inaugurado en 1995, que se ha convertido en el más importante vínculo para familias de bajos recursos, gracias al apoyo de organizaciones del sector formal, empresas privadas, ONGs, el gobierno nacional y el municipio. La fundación actualmente ejecuta varios programas para mejorar la calidad de vida, reforzar los valores éticos y promover el desarrollo en áreas de extrema pobreza. Programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia y Nutrición Desde el año 1996 ofrece a las familias instrumentos básicos para que fortalezcan las habilidades y destrezas de los niños y niñas en sus primeros cinco años de vida, que son la base del desarrollo integral del ser humano. El programa trabaja con cinco componentes básicos para el desarrollo de los niños, niñas y sus familias, que son estimulación temprana, atención médica, cultura física, educación en valores, evaluaciones psicológicas, capacitación a padres y madres de familia, asesoría nutricional, desarrollo de talentos artísticos, clases de inglés y computación. Sinfónica Infanto Juvenil del Guasmo Programa innovador y único en el Ecuador que inicia en el año 2002 para brindar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes provenientes de sectores de escasos recursos de Guayaquil, la posibilidad de aprender a tocar diferentes instrumentos musicales como violín, viola, cello, contrabajo, clarinete, flauta, oboe, trompeta, trombón, percusión, entre otros, permitiéndoles conformar orquestas sinfónica infantil y juvenil, apartándolos de situaciones de riesgo y tornándolos ciudadanos positivos, productivos y proactivos. Los integrantes de la primera generación de la Sinfónica del Guasmo fueron músicos talentosos, quienes realizaron más de 200 presentaciones abarcando un repertorio de géneros musicales, desde el clasicismo hasta música contemporánea. Realizaron presentaciones en diversos escenarios del territorio nacional y en noviembre del año 2009 participaron en el primer Encuentro Internacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, realizado en la República de Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Desde el año 2011, contamos con la segunda generación de Sinfónica Infanto-Juvenil, conformada por varios niños, niñas y adolescentes, quienes han realizado más de 30 presentaciones a nivel local. Centro Deportivo Integral En el año 2003, nace el CDI, para brindar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de mejorar su salud física y mental, a través de las prácticas deportivas y apoyo psicológico. Contamos con las especialidades de fútbol y taekwondo. En fútbol, participan niños y adolescentes comprendidos entre las edades de 4 a 17 años, quienes conforman las diferentes categorías, quienes reciben enseñanza futbolística idónea, a bajo costo y en espacios adecuados. En taekwondo, tenemos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes clasificados en Programa para el mejoramiento de la vivienda Informa, inscribe, califica y asesora a las familias de escasos recursos para que puedan acceder al bono de mejoramiento de la vivienda que otorga el Gobierno Nacional para mejorar, terminar, ampliar o construir sus viviendas. Centro de Desarrollo Empresarial Desde el año 2004, ofrece servicio de capacitación profesional dirigida al sector productivo empresarial, considerando las necesidades de cada empresa para así cumplir con las expectativas propuestas en las áreas de recursos humanos a través de un servicio personalizado y ágil. Además, brinda a las comunidades de escasos recursos herramientas para su desarrollo a través de la capacitación vocacional y o artesanal. Contamos con un amplio portafolio de temas para capacitar a las empresas, desde sistemas informáticos básicos hasta planes de remediación ambiental. Asimismo, organizamos días de integración y capacitación para el personal. Somos una entidad acreditada a la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional para ofrecer subsidio en diferentes temas. Además, estamos certificadas por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público. Tiendas más eficientes Desde el año 2004, ejecutamos un sistema que influye en la regulación de precios en la comunidad, manteniendo costos en niveles razonables y accesibles para todos los sectores más vulnerables. El programa Tiendas más eficientes influye en la percepción de la comodidad en cuanto al posicionamiento de la marca producto, enmarcado en el modelo de responsabilidad social corporativa. La comodidad identifica el interés de la empresa en apoyar su desarrollo socioeconómico. Contamos con la participación de un importante grupo de empresas e industrias privadas, sumadas al aval de la Municipalidad de Guayaquil. Centro de Asistencia Microempresarial y Comunitaria El Centro de Asesoría Microempresarial y Comunitaria tiene como objetivo diseñar mecanismos de soporte para fortalecer el desarrollo sostenible de los microemprendimientos del sector. Además, promueve la organización y agremiación y facilita la utilización de espacios para que se desarrollen actividades inherentes a la organización misma. Circo Social Guayaquil Proyecto financiado por la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil con el aval de la Vicepresidencia de la República del Ecuador que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situaciones de riesgos y que habitan en zonas urbano marginales de Guayaquil mediante la participación en actividades de artes circenses como pedagogía alternativa para su reinserción en la comunidad. Fundación Huancavilca busca apoyar el desarrollo de las comunidades del norte de nuestra ciudad a través de nuestro centro ubicado en La Prosperina en el cual se replican algunos de nuestros programas y proyectos además de promover nuevas iniciativas con la participación humanitaria. La Fundación consta también de un nuevo y moderno dispensario médico donde brinda salud de calidad y a bajo costo en el sur de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!